Hola chicos, ya preparándonos para la sesión de hoy, va a estar super genial, aquí está mi Ori Va a estar Pug Boss vistiendo al chico, va a estar ProNovia vistiendo a la chica Y tenemos diferentes accesorios, diferentes empresas que van a estar apoyando esto para la portada de la revista de Senki Y tenemos varios equipos acá Cámara de respaldo, primera cámara, que es la 5D Mark IV, está en las Profoto Trípodes parales, tengo un difusor gigantísimo, no me acuerdo cuál es la palabra de este todavía Pero está super genial, tenemos diferentes equipos para la sesión de hoy, es un día super importante Así que vamos a rockear ahora, y vela Vas a estar aquí así, aquí Y Hugo te va a agarrar Ok... Agarré mi Hugo No me dejes salir bien Claro que si, apoyas en esto que hay la voz y te escuelas Que tiene lo que... Valeria, es la mejor productora que tenía jajajajajajajajajaja Amor y yo gusta el tiempo. Amor y yo... Me lo digo, eh. ¿Puedo? Buen... Vale, quedate, quedate, quedate un momento. La agarras y la besas de la huevo. ¿Quieres decir? Y la pies también. ¿No importa? ¿No importa? No, no, no. No, 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 no. Exactamente. ¿Quieres configurar algo en este momento? Perfecto, chicos. Aquí está la revista. En nuestras manos. Estos retratos también me hice yo, que son las chicas. Thank you. Y la contraportada también es de nosotros. Y también tenemos este resumen de acá, de todo lo que hicimos. Y por aquí podemos ver a Velas Studio. Yeah. Miren esta belleza. Ta-da.